Pau llamó a los dos ministros cabildantes de su gabinete, por un lado Karina Rando, por el otro lado a Raúl Lozano, algo que fue reconocido por el propio Lozano en una conversación con el diario El País, y desde la fuerza política destacaron la importancia de respetar la independencia de los legisladores que querían votar a favor del levantamiento del veto. Lozano, una de las cosas que contó, por ejemplo, fue que el presidente lo llamó en la noche del miércoles para transmitirle que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, no los había respaldado, ya que los legisladores habían votado justamente por levantar el veto presidencial. Para saber cómo está la situación entre Cabildo Abierto y el oficialismo, cuál es su rol en este momento en la coalición y cuánto afectan justamente al relacionamiento este tipo de situaciones, ya recibimos en nuestra mesa al diputado Álvaro Perrón, integrante de Cabildo Abierto. Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Cuando se enteraron de esta llamada del presidente Raúl Lozano, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo lo recibieron? En realidad, bueno, nos enteramos por la prensa. Por la prensa. Él no se los comunicó a ustedes. Directamente, por lo menos conmigo no, supongo que debe haber hablado con el senador Manini. Nosotros le quitamos dramatismo a esto, resaltamos la separación de poderes, era una decisión que nosotros habíamos tomado públicamente antes de que se enviara el veto, cuando ya se había anunciado que el presidente iba a mandar el veto, nosotros habíamos decidido votar por el levantamiento del mismo, convencido de lo que estábamos votando. Así que, bueno, con total sinceridad, no hemos tenido comunicación con los ministros, pero para nosotros queda en eso nomás. Los ministros tienen el respaldo político de Cabildo Abierto, de todos los legisladores, de los diputados, de los senadores. Así que, en algún momento lo trataremos, en alguna reunión de bancada que tengamos estos días, pero por el momento no más que eso. Y en un tema tan delicado, que generaba tantas diferencias, ¿no consideraron oportuno previamente hablar todo el equipo de Cabildo Abierto, ministros y legisladores, para tomar una decisión? Lo que pasa es que estaba bastante claro cuál era la decisión que íbamos a tomar. Nosotros entendemos, sí, la postura de la ministra Rando, ella está en el Poder Ejecutivo, los lineamientos en este caso principalmente vienen del Ministerio de Economía y de la línea económica, porque esto es un tema económico, en definitiva, que tiene que ver con la asignación de estos recursos para pagar estos despidos, por decirlo de alguna forma, con todo lo que incluye los derechos que esos trabajadores de Casa Galicia tenían. Nosotros, en el intercambio que mayormente se da por la velocidad que se utiliza hoy a través de los grupos de WhatsApp, fue muy rápido, claro, nadie estuvo en contra en el legislativo, nadie puso un pero, che, de no votarlo o algo, estuvieron los 10 diputados y los 3 senadores en la Asamblea General. El relacionamiento entre Manini y Ríos y la calle Pou, ¿cómo lo evalúa? Bueno, es un relacionamiento de respeto, correcto, como socio de la coalición, nosotros siempre hemos sido claros, hemos querido otro tipo de relacionamiento de la coalición en cuanto a la famosa mesa que siempre pedimos formar, que era para tratar todos los temas y no tener que llegar a instancias como en este caso la del veto. Pero bueno, eso nunca se dio, por el momento nosotros lo que tenemos es que el relacionamiento es ese, correcto, por temas puntuales que tienen que ver con el quehacer del país y nada más. Se vienen épocas más intensas que tienen que ver con lo electoral, donde cada partido va a ir tomando su camino, pero es un relacionamiento correcto. ¿Y eso cómo va a jugar? La campaña electoral en la coalición, esto que usted dice, cada partido va a tomar su camino, si uno tenía que apostar a priori, y eso no lo hacíamos solo en la mesa, o me incluyo yo, pero también los propios politólogos, uno iba a decir, bueno, Cabildo Abierto en determinado momento va a tener incentivos para desprenderse de la coalición y poder marcar perfiles, algo que ha estado permanentemente sobre la mesa en todo el periodo de gobierno, sin embargo la realidad ha demostrado lo contrario, Cabildo Abierto ha marcado su perfil, pero no se ha ido de la coalición, de hecho hubo declaraciones recientes de Manini y Ríos, en el sentido de que la coalición debería mantenerse hasta el final del periodo. ¿Ha habido una reevaluación respecto a eso? ¿Cómo juega la campaña electoral justamente en esa disyuntiva? Sí, Cabildo Abierto siempre ha marcado las diferencias que tiene dentro de la coalición, y ahora lo empiezan a marcar otros partidos, porque yo estoy siguiendo algunas declaraciones de precandidatos de partidos que integran el oficialismo, que también empezaron a marcar su perfil y sus diferencias, sobre todo en temas de seguridad. Hay dos principales puntos que van a ser la principal referencia de campaña de Cabildo Abierto, que va a ser la seguridad y la economía. Nosotros con la política económica tenemos diferencia, sobre todo con los régimenes de exoneraciones y el apoyo a la industria nacional y a las pymes, ese va a ser uno de los principales puntos, entendemos que tenemos el mejor equipo económico y en seguridad también es otro de los puntos que vamos a trabajar. Eso van a ser las líneas por donde va a ir Cabildo Abierto a la campaña. Es inevitable que los partidos ahora empiecen a marcar sus diferencias dentro del oficialismo, pero todos tenemos claro que estamos adentro de la coalición y el futuro es de coalición. Nosotros estamos trabajando en otras coaliciones, como en el caso de la intendencia de Canelón y las candidaturas a la intendencia, y así se está dando a nivel del país. Las diferencias van a estar, pero siempre en el marco de la coalición de gobierno. El ex ministro del Interior, Luis Alberto Geber, el senador Geber, una de las principales figuras del oficialismo, ha dicho que desde el caso Moreira Cabildo Abierto, quedó en Cabildo Abierto como, me refiero a la ministra Irene Moreira, quedó en Cabildo Abierto como una especie de resquemor o de herida que hace que Cabildo critique cosas que no debería criticar y que fuerce las críticas a lo que es el gobierno. Pero eso no es así, porque nosotros fuimos críticos en las cosas que entendíamos que no estaban bien adentro de la coalición desde antes del episodio de Moreira. Es bueno recordar, porque hay veces que nos olvidamos, cuando arrancó el gobierno Cabildo Abierto interpeló cuatro ministros, incluida la ministra Moreira, ahí estaba el ministro Geber también en esa interpelación. Nosotros somos críticos de las cosas que entendemos que no están por el buen camino, como decía recién, economía, seguridad, somos respetuosos del compromiso por el país, pero el caso Moreira no tiene nada que ver en los últimos temas que hemos tenido diferencia en cuanto a la interpelación cuando se dio del ministro Geber, cuando era ministro del Interior, en las diferencias de la seguridad, siempre lo habíamos dicho y lo dijimos en la interpelación. No es algo que nosotros estemos todo el día cobrando una factura, eso no es así. Para nosotros el tema Moreira está cerrado. El ex ministro Geber, el senador Geber, le decía hace unos días a César Bianchi en Seré Curioso, que él en definitiva había tenido que salir del ministerio porque sabía que se iba a una interpelación ya con la posición de Cabildo Abierto, en virtud de lo que decía Leo y esos resquemores que quedaron con la situación de Moreira, iban por el lado de que él no iba a tener apoyos para poder seguir. Bueno, pero eso no es así porque nosotros nunca analizamos adentro de Cabildo Abierto que si había una interpelación por ese caso nosotros si íbamos a dar el respaldo no íbamos a dar el respaldo. No hubo nada en la interna de Cabildo Abierto, ni en la interna ni públicamente que se dijera eso. Fue como, bueno, tomaron esa decisión y dijeron, no, porque Cabildo no respalda. Nosotros no lo habíamos analizado aún. ¿Y qué opinión le merece el encuentro que se dio ayer en la inauguración del aeropuerto de Rivera entre el presidente y Manini, donde hubo relativa tensión, un saludo muy frío y un encuentro que se da luego de que se conocieran las declaraciones de Manini en el libro de Fernando Amado, donde Manini dijo que nunca tuvo amor por la calle Pou y por su familia y en concreto sostuvo que nunca tuve honestamente ni participación ni feeling ni simpatía política con los de la calle. Vi el saludo, saludo correcto, saludo, a ver, pero acá no es que somos todos un grupo de amigos, somos una coalición de gobierno de cinco partidos distintos y con ideas distintas, programa distinto. Evidentemente, como no es nuevo en la política, que hay diferencias de opiniones y sí, fue un saludo correcto nomás. Y bueno, lo que expresó Manini en el libro, que aún no he leído, son expresiones con total transparencia de lo que él piensa. Yo sigo en lo mismo. ¿No advierte usted que hay cierta tensión entre Manini y la calle Pou? Bueno, a ver, diferencias hay, diferencias políticas hay. Sí, siempre las subo. Marcadas siempre las subo, pero nosotros no nos tenemos que centrar como partido político en esas diferencias entre Manini y el presidente. Nosotros nos tenemos que centrar en lo que es, por lo que estamos en política, que son los problemas del país. No podemos desgastarnos ni estar todo el día pensando en esa relación, porque eso a la población no le va a solucionar los problemas. Entonces nosotros, son temas que no nos quitan mucho... Claro que no, pero la pregunta es si en última instancia esto no afecta a la gobernabilidad de una coalición que tiene varias manifestaciones de tensión ya entre Manini y Ríos. No, no afecta porque en el Poder Ejecutivo no hay diferencias, en el Poder Legislativo las diferencias las sacamos como se tienen a llevar adelante en la discusión parlamentaria, y esas diferencias de repente es algo personal, puntual, pero en el resto de la coalición de gobierno no interfiere para nada. ¿Cómo están mirando la interna de los distintos partidos que integran la coalición? ¿Las siguen con atención? Porque es algo bastante evidente, el Partido Nacional es actualmente, según las encuestas, el partido que tiene más votos, lo sigue el Partido Colorado. ¿Con cuánto interés están mirando esas encuestas que van a resolver quién será seguramente el próximo candidato? Yo veo un poco adelantada la campaña, con sinceridad. Va tomando, la sangre se va calentando como es en esto, nosotros estamos enfocados en lo nuestro, cada partido resolverá su interna, su candidato, si vemos... No va a haber interna en Cabildo. En Cabildo abierto, el líder está marcado y el candidato presidente es Manini. Después, bueno, se están formando sectores, se están reagrupando, habrá que ver eso, cómo llega la elección interna y cómo se transfiere a octubre en caso de, bueno, aspiraciones al Senado y demás. Pero ninguno de esos sectores que se están reagrupando y buscando su lugar o su línea, ¿tendrá otro candidato? No, a presidente, yo entiendo que no, pero la política es muy dinámica. Puede que mañana aparezca algún candidato a presidente, pero por el momento no hay... Llamó la atención que se publicitara el grupo, de alguna manera orientado por el coronel Radadelli, en notas de prensa, y poco después apareciera Manini en el libro reafirmando que él había estado desde la fundación de Cabildo, incluso admitiendo una cosa que, bueno, para mí es una violación a la ley, claramente, de que trabajó en el ejército para aspectos de la fundación de Cabildo. ¿No era como un reafirmar? Yo estoy desde el principio, yo soy el líder cuando parecía que podría surgir un sector que le disputara el liderazgo. No, pero no, eso en Cabildo Abierto es imposible que pase. El liderazgo de Manini es muy fuerte, está marcado, no hay... Alguno puede salir y marcar su perfil, inventar una candidatura. ¿Pero es imposible que le disputen el liderazgo porque hay una negativa que eso se dé o porque hay espacio para disputar liderazgo? Adentro de Cabildo Abierto yo entiendo que no hay espacio porque los seguidores de Cabildo Abierto principalmente son seguidores de Manini. Cabildo Abierto es secundario en esto, la principal figura es Manini. Fue una fuerte ya descartar el espacio a priori, ¿no? No, a ver, yo digo el espacio a una candidatura que le compita a Manini adentro de Cabildo Abierto, porque el votante de Cabildo Abierto y el seguidor de Cabildo Abierto es primero votante y seguidor de Manini. ¿O no? Cabildo Abierto es el lema. ¿Usted puede volver cuando haya un segundo candidato y compitan? Por el momento yo lo veo difícil. A ver, la libertad está, nosotros tuvimos un congreso que se hizo hace un tiempo donde se habilitaron los sectores nacionales para que compitan por sus lugares al Senado en una apertura, que se forme todo eso. Por ahí aparece alguien y dice, yo quiero ser candidato a presidenta adentro de Cabildo Abierto, bueno, está bien, irá a competir. Yo veo difícil que es una candidatura que le compita a Manini adentro de Cabildo Abierto o pueda tomar en fuerza. No lo ve como viable, ¿no? No es que él tenga prohibidas otras candidaturas. Las candidaturas están abiertas, pero yo veo difícil. ¿Usted estaba al tanto de que Manini, siendo comandante en jefe del ejército, había tenido el protagonismo que tuvo en la formación de Cabildo, según él mismo lo comentó en el libro de Fernando Amado? No, yo, a ver, mi llegada a Cabildo Abierto es después de la interna. No estuve yo en la formación de Cabildo Abierto desde el principio. O sea que se enteró a partir de las noticias. A partir del libro, sí. ¿Y cómo lo evalúan eso, los dirigentes? ¿Qué les parece? Pero Manini ahí, en el libro dice algo con total transparencia. A ver, él no estuvo en el armado, por lo que hemos hablado, del partido. Tuvo la idea, eligió el nombre, la bandera, parece bastante. Me parece que sí. Pero, a ver, tener una idea, ¿eso es castigable, reprobable? Pero llevarla, una cosa es pensar, quizá algún día... Pero por ser comandante del ejército no puede pensar. Bueno, pero digo, una cosa es pensar, claro, y otra es llevarlo a cabo, ¿no? No debería tener actividad política pública ni privada, a excepción del voto, según la Constitución. Y él les dice, miren que en tal momento se termina el plazo para presentar un nuevo partido, yo probablemente no voy a estar como comandante en jefe en ese momento. Esa es la idea de preparar un partido. Es más, se puede llamar de tal manera, es más, podría tener tal bandera. Digamos. Es más que pensar. Le faltó ir a anotarlo a la Corte Electoral. Pero, a ver, ¿en qué ámbitos expresó esos pensamientos? ¿Privados, no? ¿En un acto político? No, ¿la prensa? No, pero la Constitución también lo prohíbe. ¿Le prohíbe pensar? No. No, pensar no. ¿Hacerle un comentario a alguien? En políticas privadas, sí. Claro, ejecutar esos actos. Pero no ejecutó ninguno. Sí, claro. Transmitió un pensamiento, nada más. Transmitió la idea de crear un partido político, él mismo lo dice, ¿no? De alguna forma. Pero, ¿y eso cómo...? Estaba comandando al Ejército y pensando en su campaña futura electoral. Pero no puede pensar... No, estaba pensando en el futuro del país. Pero la estaba diseñando más que pensando, ¿no? Y convocaba a gente a que se sumara a esas líneas. No, pero no, convocaba en dónde. Con cierta informalidad, pero vacía. Convocar gente significa hacer un acto, hacer... No. Usted es el actual comandante. No es la única manera de convocar esa, ¿no? El actual comandante del Ejército, ¿no? ¿Qué está pensando? Que hoy está ahí en el comando pensando en los problemas que tiene el Ejército uruguayo, los que hay en la frontera, la tropa, en fin, las tareas del Ejército, o está craneando alguna campaña electoral para su beneficio. Manini en ese momento no dejó las tareas del Ejército... No sé, porque estaba pensando en su campaña electoral, eligiendo la bandera, eligiendo el nombre, llamando, haciendo los cálculos del tiempo. Parece que estamos haciendo algo más grande de lo que realmente es, porque un pensamiento de... No es que armó toda una estructura desde el Ejército para hacer una campaña política. La empezó a armar. Transmitió un pensamiento, como dice en el libro, que aún no leí, pero... Leo por las dudas el artículo 77, en el numeral cuarto de la Constitución, que establece, describe una serie de personas, entre las cuales no solo entra el comandante en jefe del Ejército, por ejemplo, los presidentes de las empresas públicas también quedan incluidos ahí, porque es una discusión que realmente hemos dado con distinta intensidad a lo que ocurrió con Manini Ríos respecto a otros ex-presidentes de entes públicos que han tenido lo mismo en este periodo de gobierno o en el anterior, o en los anteriores. Pero lo que dice es que, bueno, todas estas personas deberán abstenerse bajo pena de destitución en inhabilitación de 2 a 10 años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto. O sea, ejecutar reuniones de carácter público o privado. Cualquier otro acto... Una reunión de carácter privado, una reunión familiar. No la puede tener, no puede opinar de política en una reunión familiar con un amigo, con un allegado. No estamos hablando de esto, ¿no? Si la reunión es para hablar de un nuevo partido político con nombre, bandera, logo... Lo dice en el libro, ¿no? No es una postura... Igual no lo tenemos que convencer. No, claro. Ya quedó clarísima su posición. Hablaba a propósito de que están trabajando, digamos, la coalición es la herramienta con la cual van a trabajar a nivel nacional, pero también a nivel departamental. Hoy uno de los diarios en la mañana hablaba, incluso ante la dificultad para arribar a coaliciones departamentales con el Partido Nacional en aquellos lugares donde el Partido Nacional es claro, favorito, que podría haber coaliciones departamentales entre el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Esa era una propuesta que se estaba manejando en esos departamentos donde el Partido Nacional es favorito y no tiene incentivos para ir juntos con el resto de los socios. Sí, hay claramente departamentos donde el predominio del Partido Nacional, en el caso del oficialismo a nivel nacional acá, es importante y, bueno, no hay lugar o no quieren dar ese espacio. Y, bueno, por ahí anda esa idea. En otros departamentos sí tenemos claro que vamos a ir con una coalición como es Salto, Canelones, entiendo que Maldonado también y Montevideo, sin duda. Hay que ver cómo se definen esas candidaturas. Mucho va a depender del resultado de la elección de octubre en cuanto queden, a ver cómo quedan conformadas las fuerzas departamentales. Pero sí el camino es uno, es ir por el camino a la coalición. ¿Tiene Cabildo Abierto alguna persona, algún candidato concreto que quiera impulsar en algún departamento propio como para que sea el líder de esa coalición? A ver, yo lo he dicho, me tocó la mafia, estoy pidiendo en esta que hay coalición quiero volver a ser candidato a intendente en Canelones. Después en otros departamentos, bueno, mucho va a depender del resultado de la interna. Mi candidatura en Canelones también depende de la... Es brava, en Canelones si van en coalición con el Partido Nacional, porque ahí el Partido Nacional puede llegar a crear dos candidatos, ¿no? Sí, lo han dicho así, es entendible, lo respetamos, son una fuerza, la fuerza más grande dentro de la oposición en Canelones, sin duda que es el Partido Nacional. Digo porque el límite son tres, no lo aclaré, el límite son tres, si van dos del Partido Nacional queda uno para dividir entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto. Exactamente, dependerá del resultado en octubre, pero lo que está claro es que nos vamos a poner de acuerdo. ¿No va a ser un impedimento eso? No, nos vamos a poner de acuerdo, eso seguro, porque no es solo por nosotros, porque la población nos pide que si hay una fuerza opositora para intentar ganar la elección, tiene que ser en clave de coalición. Se tienen que unir seguro, no hay chance de ir separados. No hay chance, porque ya en la última elección fuimos separados y bueno, no funcionó. ¿Y se sienten cómodos con esa idea o esa modalidad de uso de la coalición donde van en coalición o el Partido Nacional accede a ir en coalición solo donde les sirve ir y no en los departamentos donde ya tiene asegurada su victoria? Yo lo que vengo diciendo es que no forjemos a toda una realidad nacional rígida, debemos libertad a los departamentos y que los dirigentes en los departamentos encuentran la mejor forma de agruparse o de ir en coalición. Eso es lo que estoy expresando. Ahí está, pasa con Rivera o con el Partido Colorado también, ¿no? También pasa en Rivera con el Partido Colorado, claramente. Bueno, no vengo siguiendo mucho la realidad de Rivera, no sé, de repente ahí las negociaciones con otros departamentos hacen intercambio, pero a mí me parece que eso hay que dejarlo a la realidad departamental y que la dirigencia departamental encuentre la mejor forma de agruparse. Bien, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias. Muy amable. Gracias.